¡Hola amigos! Vamos a hacer un arroz con leche, sin leche. Tenemos esta bebida que me mandaron en disfrutabos y es de avena, no lleva azúcar según pone. Aquí le he puesto a hervir con unas cortecitas de limón y canela en rama. Aquí tenemos arroz integral, lo he remojado durante dos horas para que se hidrate más y así se cuece antes. Azúcar, aquí tenemos he puesto dos cucharadas y un sobrecito de stevia para hacerlo un toque dulce y no tenga muchas calorías. He llenado mucho el cazo de leche vamos a ver si me va a caber aquí todo. Con cuidadito. Ya sabéis las cantidades, abajo en la descripción. Esto está súper lleno. Vamos a hacerlo fuego lento y le vamos a añadir el azúcar y el esteril. Seguimos removiendo. El arroz normal tarda 20 minutos, este tardará más o menos, porque como lo he hidratado, como he dicho, a fuego lento hasta que te tierno. Aquí la tenemos hecha ya. Mira, está súper cremosa. Con las cortecitas de limón me gusta encontrármela.